4. La visita al señor Bowditch, Andy Chen, el sótano, en otras noticias, una reunión en el hospital. Cuando me presenté a la mañana siguiente en el número 1 de Sikamore Street, Radar me recibió con un saludo entusiasta, pero no tan exaltada. Eso me indujo a pensar que empezaba a acostumbrarse al nuevo orden. Hizo sus necesidades matutinas, engulló el desayuno. Mi padre había llevado a casa un saco de 12 kilos de su pienso, y luego quiso jugar con el mono. Cuando se cansó, me quedaba un poco de tiempo, así que fui al salón a ver si el televisor antiguo funcionaba. Perdió un rato buscando el mando a distancia, pero naturalmente la caja tonta del señor Bowditch era de los tiempos anteriores al mando. Bajo la pantalla vi los diales. El de la derecha tenía números. Los canales subuse. Así que giré el de la izquierda. El zumbido del televisor no era tan alarmante como los ruidos del cobertizo, pero con todo, inquietaba un poco. Con la esperanza de que no estallara, retrocedí. Al cabo de un rato apareció en la pantalla el programa Today. Matt Lowery y Savannah Guthrie charlaban con un par de políticos. La resolución no era 4K, no era ni 1K, pero al menos se veía. Probé a mover la antena que la señora Silvia había llamado orejas de conejo. La giré en una dirección, y la imagen mejoró. Mejoró ligeramente. La giré hacia el otro lado, y Today desapareció en medio de una nevada. Miré detrás del aparato. La parte posterior de la carcasa tenía numerosos orificios para disipar el calor, que era considerable, y a través de ellos vi el resplandor anaranjado de las lámparas. Estaba casi seguro de que el zumbido procedía de estas. Lo apagué, preguntándome si sería muy molesto levantarse cada vez que uno quería cambiar de canal. Dije a Radar que tenía que marcharme al instituto, pero antes necesitaba otra foto. Le entregué el mono. ¿Te importa sujetarlo con la boca? Queda encantador. Radar me complació gustosamente. Como no tenía entrenamiento de béisbol, me pasé por el hospital a media tarde. En recepción pregunté si se permitían visitas a Howard Valdich. Una enfermera me había dicho que necesitaría otra operación. La recepcionista consultó algo en su monitor y me contestó que podía subir a verlo. Cuando me volví hacia los ascensores, me pidió que esperara porque debía rellenar un formulario. Era para dejar mi información de contacto en caso de emergencia. El paciente solicitante era Howard Adrian Valdich. Mi nombre constaba como Charles Reed. ¿Eres tú, no? Preguntó la recepcionista. Sí, pero el apellido está mal escrito. Lo taché y escribí en mayúsculas Reed. ¿Les ha pedido a él que se pongan en contacto conmigo? No tiene a nadie más, un hermano o una hermana, porque me parece que yo no tengo edad suficiente para tomar grandes decisiones. Por ejemplo, si me abstuve de terminar la frase y ella no lo necesitó, firmó un no recepcionista antes de la intervención quirúrgica. Un formulario como este es solo por si necesita que le traigas algo. ¿Qué es un no recepcionista? Me lo explicó. Era algo que habría preferido no oír. No llegó a responder a mi pregunta sobre los familiares, porque probablemente no lo sabía. ¿Por qué iba a saberlo? Anoté en el formulario mi dirección, mi email y el número de móvil. Luego subí pensando que eran muchas las cosas que no sabía de Howard Adrian Bowditch. Estaba despierto y ya no tenía la pierna suspendida. Pero a juzgar por lo despacio que hablaba y por su mirada vidriosa, estaba bastante colocado. Otra vez tú, dijo, que no era precisamente lo mismo que... ¿Cuánto me alegro de verte, Charlie? Otra vez yo, confirmé. A continuación sonrió. Si nos hubiésemos conocido más, le habría recomendado que lo hiciera más a menudo. Acerca una silla y dime qué te parece esto. Una manta lo cubría hasta la cintura. La apartó para dejar a la vista un complejo aparato de acero que le enfundaba la pierna desde la espinilla hasta la parte superior del muslo. Unas finas varillas atravesaban la carne y sellaban los puntos de entrada en una especie de juntas de goma minúsculas y oscurecidas por la sangre seca. La rodilla vendada parecía del tamaño de una hogaza de pan. Un abanico de esas mismas varillas traspasaba la gaza. Vio la expresión de mi rostro y amago una risita. Parece un instrumento de tortura de la Inquisición. ¿A que sí? Se llama fijador externo. ¿Duele? Dije pensando que era la pregunta más tonta del año. Esas varillas de acero inoxidable debían de penetrar en los huesos de la pierna. Seguro que dolería, pero por suerte tengo esto. Alzó la mano izquierda. Sostenía un aparato similar al mando a distancia del que su televisor de otra época carecía. Una bomba para el dolor. En principio me administra cantidad suficiente para aplacar el dolor, pero no tanta como para colocarme. Solo que como nunca he tomado nada más fuerte que una aspirina. Creo que estoy colocadísimo. Puede que sí lo ha pillado. Dije y esta vez no solo amagó una risita, sino que se rió a carcajadas. Me reí con él. Dolerá, supongo. Se tocó el fijador que formaba una serie de anillos metálicos alrededor de la pierna. Tan ennegrecida a causa de las hematomas que dolía con solo mirarla. El médico que me lo implantó me dijo que estos aparatos lo inventaron los rusos durante la batalla de Stalingrado. Entonces tocó una de las finas varillas de acero justo por encima de la junta ensangrentada. Los rusos utilizaban radios de bicicleta como varillas estabilizadoras. ¿Cuánto tiempo tiene que llevarlo? Con suerte seis semanas, si suelda bien. Sin tanta suerte, tres meses. Me han puesto un aparatito caro. Creo que de titanio, pero para cuando me retiren el fijador, mi pierna estará totalmente rígida. Se supone que con la fisioterapia recuperará la flexibilidad. Aunque, según me han dicho, esa fisioterapia conllevará molestias considerables. Como persona que sabe quién fue Nietzsche, posiblemente seas capaz de interpretar eso. Significa, creo, que tendrá un dolor de mil demonios. Yo esperaba otra carcajada, una risita al menos, pero se limitó a esbozar una parca sonrisa y pulsó el aparato dos veces con el pulgar para administrar el analgésico. Me parece que has acertado de pleno. Si hubiera tenido la suerte de pasar a mejor vida durante la operación, me habría ahorrado esas molestias considerables. No habla en serio. Junto a las cejas grises y pobladas. No vengas a decirme tú si hablo en serio o no. Es una muestra de menosprecio hacia mí y tú quedas como un tonto. Sé lo que tengo por delante. A continuación, casi a regañadientes, añadió. Te agradezco que vengas a verme. ¿Cómo está el radar? Bien. Le enseñé las fotos nuevas que había tomado. Se detuvo en la de radar, sentada con el mono en la boca. Al final me devolvió el teléfono. Como no tiene móvil y no puede enviárselas, ¿quiere que le imprima una? Quedamos en que me tutearías. Pues sí, me encantaría. Gracias por darle de comer y por mostrarle afecto. Estoy seguro de que ella te lo agradece y yo. Radar me gusta, señor Bowditch. Howard. Howard, sí. Me gustaría cortar el césped de tu jardín, si no tienes inconveniente. ¿Hay corta césped en el cobertizo? Asomó a sus ojos una expresión de recelo y dejó el mando de la bomba para el dolor en la cama. No, en ese cobertizo no hay nada, nada útil, quiero decir. Entonces, ¿por qué tiene un candado en la puerta? Esa era, como bien sabía, la única pregunta que no me convenía preguntar. Bueno, subiré el nuestro. Vivimos calle abajo. Suspiró como si aquello fuese una gran complicación y lo desbordase. Teniendo en cuenta el día que había pasado, probablemente así era. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¿Por dinero? ¿Buscas trabajo? No. Entonces, ¿por qué? La verdad es que prefiero no hablar de eso. Seguro que hay cosas de las que a ti tampoco te gusta hablar, ¿no? El tarro de harina, por ejemplo, o el cobertizo. Aunque no llegó a reír, contrajo los labios de un modo peculiar. Tienes toda la razón. ¿Es por eso que dicen los chinos? ¿Lo de que si salvas la vida a un hombre, después eres responsable de él? No. Era la vida de mi padre en la que pensaba. ¿Podemos dejar ese tema? Cortaré el césped y a lo mejor también arreglo la cerca torcida de delante, si quieres. Posó en mí una larga mirada. Al final, con una perspicacia que me inquietó un poco, preguntó. Si accedo, ¿estaré haciéndote un favor? Sonreí. La verdad es que sí. Muy bien, pues. Pero en medio de ese herbazal, un corta césped se atascaría y se estropearía. En el sótano hay unas cuantas herramientas. Casi todas están para el arrastre. Pero encontrarás una guadaña que, si limpias el óxido y afilas la hoja, podría cortar la hierba lo suficiente para pasar luego la máquina. Incluso es posible que haya una piedra de amolar en el banco de trabajo. No dejes bajar a radar por esas escaleras. Son muy esminadas y podría caerse. Vale, ¿y la escalera de mano que hago con ella? La guardo bajo el porche de atrás. Ojalá la hubiese dejado allí. Ahora no estaría aquí. Esos puñeteros médicos con sus puñeteras malas noticias. ¿Algo más? Bueno, un periodista del Wecklesson quiere escribir un artículo sobre mí. El señor Bowditch alzó la vista al techo. ¿Ese perioducho? ¿Vas a aceptar? Mi padre quiere que lo haga. Según dice, podría hacerme útil en las solicitudes de ingreso a las universidades. Y así es, aunque no hablamos precisamente del New York Grimm's, ¿no? Ese tipo quiere una foto mía con radar. Le dije que te preguntaría, pero supuse que no querrías, lo cual me parecería bien. Un perro héroe. ¿Ese es el enfoque que quiere darle? ¿O es el que quieres darle tú? Creo que el mérito es de radar. Así de sencillo y ella no puede explicarse el ladrando. El señor Bowditch se detuvo a pensarlo. De acuerdo, pero no quiero que ese periodista entre en la finca. Ponte con radar en el camino de entrada. Puede tomar la foto desde la cancela. Desde fuera de la cancela. Cogió el mando para el dolor y lo accionó un par de veces. Después de mala gana, casi con temor, dijo. Junto a la puerta de delante hay una correa colgada de un gancho. Hace mucho que no la uso. Quizá a ella le apetezca darse un paseo calle abajo. Atadas, eso sí. Si le atropellara un coche, no te lo perdonaría. Dije que lo entendía y desde luego así era. El señor Bowditch no tenía hermanos, ni ex mujer, ni tampoco una esposa fallecida. Radar era lo único que tenía. Y no la lleves demasiado lejos. Antes podía caminar siete kilómetros, pero esos tiempos quedaron atrás. Será mejor que te marches ya. Me parece que voy a dormir hasta que me traigan un plato de esa bazofia que aquí llaman cena. Vale, encantado de verte. Era verdad. Me caía bien y probablemente no hace falta que os diga por qué, pero lo diré. Me caía bien porque quería a Radar y yo la quería también. Me puse de pie, pensé en darle una palmada en la mano. Me abstuve y me encaminé hacia la puerta. Ah, Dios mío, una cosa más, dijo. Una por lo menos que ahora recuerde. Si el Ones sigo aquí y seguiré, entregarán la compra. De Kroger's. Volvió a mirarme como si yo fuera tonto. De Tiller and Sons. Había oído hablar de Tiller, pero nosotros no comprábamos allí porque era lo que llamaban un mercado gourmet. Es decir, caro. Conservo un vago recuerdo de que mi madre me compró allí una tarta cuando cumplí los cinco o los seis años. Tenía un baño de limón y estaba rellena de crema entre las capas de bizcocho. Pensé que era lo mejor. El repartidor suele venir por la mañana. Puedes llamarlos y pedirles que atracen la entrega hasta la tarde. Cuando estés tú, el pedido ya está hecho. Vale. Se llevó la mano a la frente. Me pareció que le temblaba un poco, aunque como yo ya estaba en la puerta, no habría podido asegurarlo. Y tendrás que pagarlo. ¿También puedes ocuparte de eso? Claro. Le pediría a mi padre un cheque en blanco y yo añadiría el importe. Diles que después de esa entrega anulen el pedido semanal hasta que me ponga en contacto con ellos. Lleva la cuenta de los gastos. Se pasó la mano lentamente por la cara como para alisarse las arrugas. Una causa perdida donde la subiera. Alida sea, me revienta depender de alguien. ¿Por qué tuve que subirme a esa escalera? Hay que ser tonto. Se pondrá bien. Dije, pero cuando iba por el pasillo hacia los ascensores, pensaba aún en un comentario que él había hecho. Mientras hablábamos de la escalera de mano. Esos puñeteros médicos con sus puñeteras malas noticias. Quizás se refería solo al tiempo que tardaría en curársele la puñetera pierna. Y tal vez a la necesidad de dejar entrar en casa a un puñetero fisioterapeuta. Seguramente un puñetero fisgón, para colmo. Pero me quedó la duda. Llamé a Bill Harriman. Y le dije que podía sacarnos una foto a radar y a mí si aún le interesaba. Le expuse las condiciones del señor Bowdick. Y Harriman dijo que no había ningún inconveniente. Es una especie de ermitaño, ¿no? No encuentro nada sobre él en nuestros archivos ni en Timbigham. No sabría decirle. ¿Le va bien el sábado por la mañana? Le iba bien y quedamos a las diez. Me monté en la bicicleta y reflexionando al tiempo que pedaleaba tranquilamente me dirigía a casa. Primero pensé en radar. En la correa que colgaba en el recibidor, un espacio más recóndito del viejo caserón en el que aún no había penetrado. Caí entonces en la encuenta de que radar no llevaba placa de identificación en el collar. Lo que significaba probablemente que no tenía certificado de vacunación contra la rabia o contra ningún otra cosa. ¿Habría visitado radar alguna vez la consulta de un veterinario? Supuse que no. El señor Bowditch recibía la compra a domicilio, cosa que a mí se me antojaba una manera de la clase alta de hacerse con su cerveza y sus chucherías. Y Tierra & Sons era desde luego un establecimiento de clase alta donde compraban personas de clase alta con mucha pasta. Lo que me llevó a preguntarme cómo se había preguntado mi padre cómo se ganaba la vida el señor Bowditch antes de jubilarse. Tenía una forma de hablar elegante, casi de profesor, pero dudaba que los profesores jubilados pudieran permitirse hacer la compra en un supermercado que se vanagloriaba de contar con una cava de vinos, una tele vieja, sin ordenador, casi seguro, ni móvil, tampoco coche. Conocía su segundo nombre, pero no qué edad tenía. Cuando llegué a casa, llamé a Tierra y concerté la entrega de la compra a las 3 de la tarde de lunes. Estaba pensando en llevarme las tareas del instituto a la casa de Bowditch, cuando Andy Chang llamó a la puerta de atrás por primera vez desde hacía no sé cuánto tiempo. De niños, Andy, Bertie Beery y yo éramos inseparables, incluso nos presentábamos como los tres mosqueteros, pero la familia de Bertie se había mudado a Denver, lo cual probablemente fue bueno para mí. Y Andy era un servidito que asistía a un montón de cursos de orientación universitaria, incluido uno de física en la cercana delegación de la Universidad de Hillenburg. Por supuesto, también era deportista, y destacaba en dos deportes que yo no practicaba. Uno era el tenis, el otro era el baloncesto, con el entrenador Jarnes, y adiviné la razón de su visita. Dice el entrenador que deberías volver y jugar al béisbol. Dijo Andy, después de mirar en nuestra nevera, por si encontraba algo sabroso para picotear. Se conformó con unos restos de pollo Kung Pao. Dice que estás dejando al equipo en la estacada. Ho, ho, haz las maletas, emprendemos el viaje de la culpa. Yo no pienso lo mismo. Dice que no hace falta que te disculpes. No era mi intención. Le pantinan las neuronas. Continuó Andy. ¿Sabes cómo se llama? Peligro Amarillo. Por ejemplo, sale ahí Peligro Amarillo y ve a cubrir ese cabronazo. ¿Tú se lo aguantas? Pregunté con curiosidad y horror a un tiempo. Él lo considera un cumplido, cosa que a mí me parece muy graciosa. Además, dentro de dos temporadas, Gilvio habrá quedado atrás y estaré jugando para Ostra. Primera división, allá voy. Beca completa, chaval. Entonces ya no seré el Peligro Amarillo. ¿Es verdad que le salvaste la vida a ese viejo? Es lo que he oído en el instituto. Lo salvó el perro. Yo solo llamé al 911. ¿No te destrozó la garganta? No, es un encanto de perra y es vieja. No era vieja el día en que yo la vi. Aquella vez andaba buscando sangre. Es muy espeluznante por dentro, la casa. Animales disecados. Un reloj Kit Kat que te sigue con la mirada. Una motosierra en el sótano. Dicen los chicos que podría ser un asesino en serie. Ni es un asesino en serie, ni la casa es espeluznante. Eso era verdad. Lo espeluznante era el cobertizo. Aquel extraño correteo al otro lado de la puerta si había sido espeluznante. Y radar, ella también sabía que aquel sonido era espeluznante. Vale, dijo Andy. Ya te he pasado el mensaje. ¿Hay algo más de comer? ¿Galletas? No. Las galletas estaban en casa del señor Bowditch. Malvadiscos con chocolate y galletas con pecanas que sin duda procedían de Tiller & Sons. Vale, hasta luego tío. Hasta luego, peligro amarillo. Nos miramos y nos echamos a reír. Por un momento fue como si volviéramos a tener once años. El sábado me tomaron la foto con radar. En efecto, había una correa en el recibidor, colgada junto a un abrigo, encima de un par de chanclos antiguos. Se me pasó por la cabeza, registró los bolsillos del abrigo. Solo por ver qué había. Ya me entendéis. Y me dije que no debía fisgonear. Prendido de la correa, había un collar de repuesto, también sin placa. Por lo que a las autoridades municipales se refería la perra del señor Bowditch. Escapaba a los radares. Ja, ja. Recorrimos el camino de la parte delantera y esperamos a Bill Harriman. Llegó puntual. Al volante de un Mustang destartalado. Y parecía recién salido de la universidad. Cuando aparcó y se apeó, Radar emitió unos gruñidos simbólicos. Le dije que no pasaba nada. Se calmó y se limitó a asomar el hocico a través de la cancela oxidada para olfatearle la pernera. Volvió a gruñir cuando él tendió la mano por encima de la cancela para darme un apretón. Es protectora, observó. Supongo. Yo esperaba que se presentara con una cámara enorme. Imagino que había sacado la idea de alguna película de la Stoner Classic Movies sobre periodistas que luchaban por alguna causa. Pero hizo las fotos con el móvil. Después de dos o tres, me preguntó si Radar se sentaría. Si obedece, tú apoya una rodilla en el suelo al lado. Eso quedaría bien, un chico y su perra. No es mía. Dije pensando que en realidad sí lo era. Al menos por el momento. Ordené a Radar que se sentara, sin saber si lo haría. Obedeció de inmediato, como si estuviera esperando la orden. Me agaché junto a ella. Advertí que la señora Richland había salido y nos observaba protegiéndose los ojos del sol con la mano. —Rodeala con el brazo —dijo Harriman. Cuando lo hice, Radar me lavió la mejilla. Me reí. Y esa fue la foto que apareció en el siguiente ejemplar del Zoom. Y resultó que no solo allí. —¿Cómo es la casa por dentro? —preguntó Harriman, señalándola. Me encogí de hombros. —Como cualquier otra casa, supongo. Normal. En realidad no lo sabía, porque solo había estado en el pasillo de material de lectura antiguo. La cocina, el salón y el recibidor. —¿Nada fuera de lo corriente, entonces? ¿Por qué da miedo? Abrí la boca para decir que el televisor era de antes de los tiempos del cable. Y ya no digamos del streaming, pero la cerré. Tuve la impresión de que Harriman había pasado de la sesión fotográfica a la entrevista. O al menos lo intentaba, como novato. No era precisamente sutil. —No. Es una casa normal y corriente. Mejor será que me vaya. —¿Cuidarás del perro hasta que el señor Boudich salga del hospital? Esta vez fui yo quien tendió la mano. Radar no gruñó. Pero permaneció atenta por si ocurría algo raro. —Espero que las fotos queden bien. Vamos, Radar. Me encaminé hacia la casa. Cuando volví la cabeza, Harriman cruzaba la calle para hablar con la señora Richland. Yo no podía hacer nada al respecto, así que fui hacia la parte de atrás con Radar, pisándome los talones. Me fijé en que después de caminar un poco, cojeaba. Coloqué la escalera de mano bajo el porche trasero, donde había también una pala para nieve y una enorme podadera vieja que parecía tan oxidada como el pasador de la cancela, y probablemente sería igual de difícil de manejar. Radar me miró desde la mitad de los escalones, un gesto encantador que me animó a tomar otra foto. Estaba comportándome como un idiota con ella. Lo sabía y no me importaba reconocerlo. En la cocina, debajo del fregadero, había productos de limpieza y una pila ordenada de bolsas de papel de supermercado con el logo de T.I.R. También encontré unos guantes de goma. Me los puse, cogí una bolsa y salí de patrulla en busca de cacas. Encontré muchas, dicho sea de paso. El domingo puse la correa a Radar y la llevé de paseo cuesta abajo hasta nuestra casa. Al principio avanzó despacio, tanto por las caderas artríticas como porque a todas luces no estaba acostumbrada a salir de casa. Me miraba una y otra vez para que le dirigiera señales tranquilizadoras, lo cual me conmovió. Sin embargo, al cabo de un rato empezó a andar con más facilidad y aplomó, parándose a orfatear los postes telefónicos y a ponerse en cunclillas aquí y allá, para que otros perros al pasar supiesen que Radar de Bowditch había estado allí. Mi padre estaba en casa. Inicialmente Radar lo rehuyó gruñendo, pero cuando mi padre le tendió la mano, la perra se acercó lo suficiente para olfateársela. Media loncha de mortadela acabó de cerrar el trato. Nos quedamos allí una hora más o menos. Mi padre me preguntó por la sesión de fotos y se rió cuando le conté que Harriman había intentado interrogarme sobre el interior de la casa y yo había cortado la conversación. Ya mejorará si sigue en el mundo de la prensa, dijo mi padre. El Wackley Shoes solo es el sitio por donde uno empieza a construir su álbum de recortes. Para entonces Radar estaba echándose una siesta junto al sofá, donde en otro tiempo mi padre, borracho, perdía el conocimiento. Él se inclinó y le alborotó el pelaje. Seguro que era una máquina en sus días de gloria. Me acordé de la anécdota de Andy sobre la bestia terrorífica a la que se había enfrentado hacia cuatro o cinco años y asentí. Deberías ver si Vodich tiene algún medicamento para esa artritis. Me acordé de la anécdota de Andy sobre la bestia terrorífica a la que se había enfrentado hacia cuatro o cinco años y asentí. Deberías ver si Vodich tiene algún medicamento para esa artritis y seguramente debería tomar un comprimido para el gusano del corazón. Ya miraré. Le había quitado la correa, pero se la prendí del collar otra vez. Ella levantó la cabeza. Tenemos que volver. ¿No quieres quedártela aquí durante el día? Se la ve bastante cómoda. No, debería llevarla de vuelta. Si me preguntaba por qué, le diría la verdad. Porque creía que a Howard Vodich no le gustaría. No preguntó. Muy bien. ¿Te llevo en coche? No hace falta. Me parece que no tendrá problemas si vamos despacio. Y así fue. En el camino de regreso, cuesta arriba, pareció contenta de olfatear una hierba que no era la suya. El lunes por la tarde, paró delante una pultra furgonetita, verde, con el rótulo T-Yor y Sun, pintado en el costado, en dorado, nada menos. El conductor me preguntó dónde estaba el señor Vodich. Se lo expliqué y me entregó las bolsas por encima de la cancela como si fuera lo habitual. Así que supongo que lo era. Anoté el importe en el cheque en blanco que había firmado mi padre. Un tanto horrorizado ante la idea de pagar 105 pavos por tres bolsas de supermercado, y se lo entregué. Había chuletas de cordero y solomillo picado que metí en el congelador. Yo no iba a consumir su comida, a excepción de las galletas, pero tampoco iba a dejar que se estropeara. Una vez resuelto eso, bajé al sótano y cerré la puerta a mi espalda para evitar que Rodar me siguiera. Aquello no era ni mucho menos lo que cabría esperar de un asesino en serie. Era básicamente un espacio húmedo y polvoriento, como si nadie hubiera entrado allí en mucho tiempo. La iluminación la proporcionaban unos fluorescentes instalados en el techo. Uno de ellos parpadeante y casi extinto. El suelo era de cemento sin pulir. Había herramientas colgadas de ganchos, incluida la guadaña, que parecía el artilugio que empuña la parca en las películas de dibujos animados. Ocupaba el centro del sótano una mesa de trabajo cubierta con una tela. La levanté para echar un vistazo y vi un puzle de tropecientas piezas a medio montar. Por lo que podía ver, no había caja con la que contrastarlo. Una vez completado sería un prado de montaña, con las rocosas al fondo. Había una silla plegable en una punta de la mesa, donde estaban esparcidas casi todas las piezas restantes. El asiento estaba sucio de polvo, por lo que deduje que el señor Vodich no trabajaba en el puzle desde hacía bastante tiempo. Tal vez hubiera desistido. Sé que yo me habría rendido. Buena parte de lo que quedaba por montar era simple cielo azul, sin una sola nube siquiera que rompiera la monotonía. Me estoy extendiendo sobre esto más de lo que merece. Quizá, pero quizá no. Aquello tenía algo triste. Por entonces no podía expresar la razón de esa tristeza. Pero ahora soy mayor, y creo que ya puedo. Era por el puzle, pero también por el televisor arcaico y por el pasillo de material de lectura antiguo. Era por esos pasatiempos solitarios de un anciano. Y el polvo, en la silla plegable, en los libros y revistas, indicaba que incluso su interés por todo eso empezaba a desvanecerse. En el sótano, lo único que parecía utilizarse con frecuencia eran la lavadora y la secadora. Extendí de nuevo la tela sobre el puzle y miré en un armario entre la caldera y el calentador de agua. Era un mueble antiguo, lleno de cajones. En uno encontré tornillos, en otro alicates y llaves. En un tercero, pilas de recibos sujetas con gomas. En el cuarto, cinceles. Y lo que debía de ser una piedra de amolar. Me guardé la piedra en el bolsillo, cogí la guadaña y subí. Radar quería saltar sobre mí, y la aparté para no herirla por accidente con la hoja. Volvimos afuera, donde sabía que dispondría de cuatro barras de cobertura en el móvil. Me senté en los peldaños, y Radar se tumbó a mi lado. Abrí safari, escribí, afilar con piedra de amolar. Vi un par de videos, y me puse a manos a la obra. No tardé mucho en sacar un filo bastante agudo a la guadaña. Tomé una foto para enseñársela al señor Bowditch, y luego fui en bici al hospital. Lo encontré dormido. Volví a la casa en bici bajo la luz del atardecer, y di de comer a rodar. Echaba un poco de menos el béisbol. Bueno, quizá no solo un poco. El martes por la tarde empecé a cegar la hierba, primero en el jardín de delante y después en el de atrás. Al cabo de una hora, poco más o menos, me miré las manos enrojecidas, y supe que pronto me saldrían ampollas y no iba con cuidado. Puse la correa a radar, la llevé de paseo hasta nuestra casa, y encontré un par de guantes de trabajo de mi padre en el garaje. Volvimos a subir por la cuesta, despacio en atención a las caderas doloridas de radar. Corté la hierba a un lado de la casa mientras radar daba una cabezada. Luego le puse la comida y di el día por concluido. Mi padre preparó unas hamburguesas en la parrilla del jardín trasero, y me comí tres, además de tarta de cereza de postre. Mi padre me llevó en coche al hospital, y esperó abajo leyendo informes mientras yo subí a visitar al señor Bogdich. Vi que también a él le habían servido una hamburguesa, además de macarrones con queso, pero apenas había tocado ni lo uno ni lo otro. Él, por supuesto, no se había pasado dos horas blandiendo una guadaña, y aunque intentó mostrarse amable, y miró algunas de las fotos nuevas de radar, más una de la guadaña y otra del césped delantero a medio cortar, quedó claro que sentía un intenso dolor. Pulsó dos veces el botón que administraba el analgésico. A la tercera, el mando emitió un leve zumbido, como cuando el participante de un concurso da una respuesta incorrecta. Esta puta cosa, he superado la dosis máxima hasta dentro de una hora. Será mejor que te marches, Charlie, antes de que empiece a gritarte solo por lo mal que me encuentro. ¿Vuelve el viernes? No, el sábado. Quizá para entonces esté mejor. ¿Se sabe ya cuándo te dejarán salir? El domingo, quizá, ha venido una mujer y me ha dicho que quería ayudarme a elaborar. Levantó sus grandes manos, con los dorsos amorotados por las agujas de las vías intravenosas, y dibujó unas comillas en el aire con los dedos. El plan de recuperación. La he mandado a la mierda. No con esas palabras. Procuro ser un buen paciente, pero me cuesta. No es solo por el dolor, es... Trazó un lánguido gesto circular, y a continuación dejó caer los brazos de nuevo sobre la colcha. Demasiada gente, dije. No estás acostumbrado. Tú lo entiendes, gracias a Dios. Alguien lo entiende. Y demasiado ruido. Antes de marcharse, esa mujer, ¿se llama Revengur? O algo así, me ha preguntado si tenía una cama en la planta baja de casa. No tengo, pero está el sofá cama, aunque no se ha utilizado como cama desde hace mucho tiempo. Calculo que, quizá nunca. Lo compré solo porque estaba rebajado. Ya lo preparo yo, si me dices dónde están las sábanas. ¿Sabrás hacerlo? Como hijo de un viudo que había sido un alcohólico muy activo, sí sabía. Y también lavar la ropa y hacer la compra. Había sido un pequeño codependiente muy aplicado. Sí. En el armario de la ropa blanca, en el primer piso. ¿Ya has subido ahí alguna vez? Negué con la cabeza. Bueno, supongo que ahora tienes la oportunidad. Está enfrente de mi habitación. Gracias. De nada. Y la próxima vez que venga esa mujer, dile que tu plan de recuperación soy yo. Me levanté. Mejor será que descanses un poco. Fui hasta la puerta, pronunció mi nombre y me volví. Eres lo mejor que me ha pasado mucho tiempo. Después, como si hablara tanto para sí como para mí, añadió. Voy a confiar en ti. No veo otra opción. Le conté a mi padre lo que había dicho. Que era lo mejor que le había pasado. Pero no lo de la confianza. Intuitivamente preferí guardármelo. Mi padre me estrechó con fuerza entre sus brazos. Me besó en la mejilla y dijo que estaba orgulloso de mí. Fue un buen día. El jueves me obligué a llamar a la puerta del cobertizo de nuevo. La verdad es que aquel pequeño edificio no me gustaba nada. Nadie respondió con otro golpe. Ni con un arañazo. Intenté convencerme de que había imaginado aquel extraño correteo. Pero, de ser así, Radar lo había imaginado también. Y dudaba que los perros tuviesen mucha imaginación. Cabe la posibilidad, naturalmente, de que reaccionara a mi reacción. O, si he de ser sincero, tal vez percibió mi miedo y mi repulsión casi instintiva. El viernes arrastré nuestro cortacésped lawnboy calle arriba y me puse a trabajar en el jardín, ya medio controlado. Calculé que podía dejarlo en perfecto estado antes del fin de semana. La semana siguiente eran las vacaciones de primavera. Y tenía previsto pasar la mayor parte del tiempo en el número uno de Sicamur. Limpiaría las ventanas y luego me centraría en la cerca de madera. La enderezaría. Pensaba que ver todo eso arreglado animaría al señor Bowditch. Estaba cortando el césped de lado de Finne Street. Radar estaba adentro. No quería saber nada del atronador lawnboy. Cuando me vibró el móvil en el bolsillo, apagué el cortacésped y vi Hospital Arcadia en la pantalla. Me dio un vuelco al corazón y atendí la llamada convencida de que alguien iba a anunciarme que el estado del señor Bowditch se había agravado. O peor aún, que había fallecido. Tenía que ver con él, claro. Pero no era nada malo. Una mujer, la señora Ravensburg, me preguntó si podía ir a la mañana siguiente a las nueve para hablar sobre la recuperación y cuidado postoperatorio del señor Bowditch. Dije que sí. Y ella me preguntó entonces si podía ir acompañado de un progenitor o tutor. Por favor, contesté que probablemente. He visto tu foto en el periódico. Con ese magnífico perro del señor Bowditch, ese hombre tiene una deuda de gratitud con vosotros. Di por sentado que hablaba del Zoom. Y quizá así fuera. Mi padre llegó tarde, como de costumbre los viernes, y traía un ejemplar del Chicago Tribune, abierto por la página 2, donde incluía una pequeña columna titulada, en otras noticias. Esta recopilaba sucesos breves de carácter más alegre que el material que publicaban en primera plana. La nota que hablaba de Radar y de mí llevaba por título, un perro héroe y un héroe adolescente. No diré que me impresionara verme en el tribune, pero sí me sorprendió. Vivimos en un mundo donde la bondad está muy presente. Pese a las numerosas pruebas en sentido contrario, y a diario hay miles de personas que hacen miles de buenas obras. Quizá millones. Un chico que ayuda a un anciano que se ha caído de una escalera y se ha roto la pierna no tenía nada de especial, pero la foto se vendía bien. Radar salía retratada en pleno lametón, y yo, rodeándole el cuello con un abrazo, echaba atrás la cabeza y me reía. Y si me veía, me atrevería a decir, bastante guapo. Lo que me llevó a preguntarme si Gina Pascarelli, la chica de mis sueños, habría visto la foto. ¿Te has fijado? Preguntó mi padre, tocando el pie de la foto con el dedo. Asociate Fresh. Es probable que esta fotografía salga hoy en 500 o 600 periódicos de costa a costa, además de por todo internet. Andy Warhol dijo que tarde o temprano todo el mundo en Estados Unidos alcanzaría la fama durante 15 minutos. Supongo que tú estás teniendo ahora tu cuarto de hora. ¿Quieres ir a Bingos a celebrarlo? Claro que quería, y mientras me comía unas costillas de ternera, el doble costillar, pregunté a mi padre si me acompañaría al hospital al día siguiente. Para hablar con aquella mujer, la señora Ravensburg, contestó que con mucho gusto. Nos reunimos en el despacho de Ravensburg. La acompañaba una tal Melissa Wilcox, alta y atlética, rubia, con el cabello recogido en una coleta baja y práctica. Ella sería la fisioterapeuta del señor Boudic. Fue quien más habló, consultando de vez en cuando un pequeño cuaderno para no olvidarse de nada. Dijo que después de discutir un rato, el señor Boudic había accedido a dejarla ir a su casa dos veces por semana para trabajar en su amplitud de movimiento y conseguir que volviera a levantarse. Primero con unas muletas canadienses, de esas con aros metálicos como apoyo para el brazo, y luego con un andador. También le tomaría las constantes vitales para asegurarse de que evoluciona bien, y comprobar algo que llamó el cuidado de los clavos. Cosa de la que tendrás que ocuparte tú, Charlie. Le pregunté qué quería decir aquello, y me explicó que en las varillas que penetraban en la pierna era necesario aplicar un desinfectante con regularidad. Añadió que era un procedimiento doloroso, pero no tan doloroso como una infección, que podía dar lugar a una gangrena. Yo quería ir cuatro días por semana, pero se ha negado, explicó Melissa. Es muy claro con respecto a lo que acepta y lo que no. A mí me lo va a contar, pensé. Al principio necesitará mucha ayuda, Charlie, y dice que tú te encargarás de eso. Según él, terció la señora Ravenburg, tú eres su plan de recuperación. Me hablaba a mí, pero miraba a mi padre, como si lo invitara a poner alguna objeción. Él no lo hizo. Melissa pasó a otra página de su pequeño cuaderno, que era de color morado vivo, y tenía un tigre que gruñía en la tapa. Dice que hay un cuarto de baño en la planta baja. Sí, no me molesté en precisar que era muy pequeño. Ya lo descubriría en su primera visita a la casa. Ella sintió. Eso es importante, porque tardará en poder subir escaleras. Pero, ¿con el tiempo sí podrá? Sí se esfuerza, por supuesto. Es un hombre mayor. De hecho, asegura que no sabe qué edad tiene exactamente. Pero está en buena forma, no fuma, dice que no bebe, no tiene kilos de más. Eso es importante, dijo mi padre. No le quepa duda. El exceso de peso es un gran problema, sobre todo para las personas mayores. La idea es que salga del hospital el lunes. Antes habrá que instalar barras de seguridad a los lados del inodoro. ¿Pueden ocuparse de eso este fin de semana? Si no, pospondremos el alta hasta el martes. Yo puedo. Preveía más videos de YouTube en mi futuro inmediato. Necesitará un orinal para las noches y una cuña para las emergencias. ¿Algún problema con eso? Dije que no. Ningún problema. Había limpiado vomiteras en más de una ocasión. Echar los excrementos de una cuña a un váter en realidad no era para tanto. Melissa cerró el cuaderno. Hay mil cosas más, pequeños detalles en su mayor parte. Esto te ayudará, consúltalo. Se sacó un folleto del bolsillo de atrás del vaquero. El título no era Guía de asistencia domiciliaria para tontos. Pero podría haberlo sido. Contesté que lo leería y me lo guardé en el bolsillo trasero. Me haré una idea más clara de lo que se necesita cuando vea la casa con mis propios ojos. Continuó Melissa. Había pensado en acercarme por allí esta tarde, pero él ha insistido mucho en que no entre hasta que él vuelva. Sí, el señor Bowditch podía ser muy insistente. Yo ya lo había observado. ¿Estás segura de que quieres asumir esta responsabilidad, Charlie? Preguntó la señora Ravenburg. Esta vez no comprobó antes la expresión de mi padre. Sí. Aunque suponga quedarte con él en su casa las primeras tres o cuatro noches. Preguntó Melissa. Le he planteado la posibilidad de que ingresara en una unidad de rehabilitación. Hay una que está muy bien y tiene plazas. Riverburn. Se llama A. Pero no quería ni oír hablar de ello. Ha dicho que quería irse a casa y punto. Puedo quedarme con él, aunque sé que se me hacía rara la perspectiva de dormir. Quizá arriba en una habitación que hasta el momento ni siquiera había visto. No hay problema. Estoy de vacaciones. La señora Ravenburg se volvió hacia mi padre. ¿Está usted de acuerdo con este plan, señor Reed? Aguardé sin saber qué diría, pero no me falló. Me preocupa un poco, lo cual seguramente es natural, pero Charlie es un chico responsable. Parece que el señor Vodich le ha acogido afecto, y la verdad es que ese hombre no tiene a nadie más. Señora Wilcox, en cuanto a la casa, empecé a decir, ella sonrió. Llámame Melissa, por favor. Al fin y al cabo, vamos a ser colegas. Me resultaba más fácil llamarla Melissa a ella que llamar Howard al señor Vodich, porque era de una edad más cercana a la mía. En cuanto a la casa, dije, no te lo tomes de manera personal, como si él temiera que fueses a robarle o algo así. Es solo que, bueno, no sabía muy bien cómo terminar, pero mi padre salió en mi ayuda. Es una persona muy reservada. ¿Cuál es la situación del señor Vodich en cuanto a seguros? Preguntó mi padre a la señora Ravensburg. ¿Está autorizada a decirlo? Melissa Wilcox y la señora Ravensburg intercambiaron una mirada. Esta última dijo, Me incomoda entrar en detalles sobre la situación económica de un paciente, pero diré que, según el administrador, tiene intención de cubrir sus gastos personalmente. Ah, dijo mi padre, como si eso lo explicara todo. Su rostro indicaba que no explicaba nada. Se puso en pie y estrechó la mano a la señora Ravensburg, y yo hice lo propio. Melissa nos siguió al pasillo. Parecía flotar sobre sus zapatillas, de un blanco cegador. ¿Universidad estatal de Luisiana? Pregunté. Pareció sorprenderse. ¿Cómo lo ha sabido? Por el cuaderno. ¿Baloncesto? Sonrió. ¿Y voleibol? Con aquella estatura no me ocupó duda de que tenía un mate tremendo. ¿Con vocales o la plataforma? A PCC está llargadamente. A PC. A PC. A PC. A PC. A PC. A PC. Gracias.